¡Bien, güey! ¿Qué nivel es esto? Lo dominó Ya lo dominó ¡Ya lo dominó! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Siete! Él tiene el siete ¡Siete, siete, siete! No mames, estás cabrón Pero sigue bailando Güey, deberías dedicarte a eso, güey Espérame, espérame, espérame ¡No mames! Venga, 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 machín, machín Dale, dale, dale ¡Ah, con eso se te baja la peda! A ver, venga, venga ¡Siete, güey! ¡Siete, siete! ¡Venga, bring it on, bitch! ¡Oh, güey! ¡Livari, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Te estás grabando, güey? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ocho, ocho! ¡Ocho, güey! ¡Huey! ¡Si llegas, al día te ganas un pomo, güey! ¡Si llegas, al día te damos un shot, güey! ¡Si llegas, al día te damos un shot, güey! ¡Este güey está borracho! ¡No me creas, güey! ¡Si llegas, al día te damos un shot! ¡Ya no siento mis brazos! ¡No hay pedo, güey! ¡Lo pago! ¡No, güey! ¡Sígueme! ¡Un pinche viejo, güey! Pero tienes que bailar en el 7, pero tienes que bailar, güey! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Uno más y ya, güey! ¡Uno más y ya! 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 ¡Te va a hacer daño! ¡Sí, güey! ¡Cabrón! ¡Llega al 10! ¡Llega al 10! ¿Lo estás grabando, güey? ¡Sí! ¡Baila, baila, baila! ¡No! ¡Aaaah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Ya ya, ya, ya! ¡Se le aflojaron el Trinity! ¡El 8 ya dijo ya la verga, lo он! ¡Vue. ¡Vue a 9! ¡Vue a 9! ¡Se le va a aflojar el smitter, güey! ¡Ah Señor! ¡Me va a matar! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡No! ¡Ya las diste, Diego! Que me bajó la peda. ¡Hanchi! ¿Vas a desperdiciar el shot de Jagermeister, güey? Tienes que llegar al 10 wey Ya, ya vas tú hasta el 8 Ya tienes el 8 Wey, mis respetos, pinche, muy bien Le vas a seguir wey Vas a seguir al 9 Al 10 Para que le pinchen la etiqueta a 9 Pero baila, baila wey ¿Qué va a que va? Baila, baila, baila ¿Cuál más pasa? El 10 El 10, el 10 Ya se va a tumbar No, va bien, va bien No, mames, es que es muy malo wey Espera, espera, me he hecho mal ¿Qué le has sentido? Pero baila wey Baila Diego Ya no se juega Falta el 10, falta el 10 Falta el 10, falta el 10 Si, si 10, 10 Ya no vas a tomar este nivel wey Baila wey Baila A ver si no se quiera pegado El nivel 10 esa mierda es tuya Baila wey Ganaste wey Que aguanta unos 10 segundos con el nivel 10 No, cállate No, no, no Él le va a pinchar la etiqueta Sí, sí Por pinchos y con Pero baila, baila wey, baila Venga, baila wey, baila Va Báilale, báilale Báilale, báilale El nivel de este wey cabrón Ahí va Ahí va ¡Ohhh! ¡No, no, no! 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 ¡No, no!